A partir de este momento, empieza la diversión La alegría, y la locura, y la locura La adrenalina al cien por ciento Con el sonido, y la música que mueve tu sentido La Hora Loca, Loca Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recomiendo los barrios con la alegría de los jugueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años, lo bautizamos Y que hace muchos años, lo bautizamos Tuve un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared, y aguantando los niños de mi familia Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina Y en mi libro de que se reía, del dinero, del grupo y el confort Y no tengo nada de relación Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día, y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Y en la casa tenía la voz muy vieja, que me sonaba como un ruro de tambor Vos, mejor que cafeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que me tomé la cerveza, y voy a dar con la guitarra en la cabeza One, two, three, four Hi guys, esto te ves muy saludosito de mi Ajá Hey dudes, saca a tu chico, mira, ponte a bailar Baila este ritmo que te va a gustar, ahí levanta la mano Mueve la cabeza, en la tuya, en la fe, te quita la cerveza Y un paso para adelante, y otro para atrás Baila con el ritmo, no te vayas a arreglar Si eres muy chico o muy enano No te la espera y levanta la pierna y la ve en tu una costura Baila este ritmo que está en la sala su vez Se llama Meneíto, lo que hago con la suga Meneíto Meneíto, 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 Meneíto Ahí, 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 ahí Te fuiste hasta el party, que iba a bailar Baila este friend, y te gustó Hoy es el Meneíto, pa' ti te cautivó Ahí, 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 ahí El Meneíto, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto Y no doña, y Nucho te rapea y te pone a vibrar Jaime rapea y te pone a gozar Ahí está Pitufo, el Meneíto original Y ahí, 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 el Meneíto Piensa en los hitos, es tratadito y exquisito Pero agarra a tu chico, agarra la cintura Y te pongo en masaje, asusa a basura Y tú lo agarras y menea con dulzura Y ahí, ahí, el Meneíto, el Meneíto El Meneíto, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto Y ahí Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene a Chula Chula con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, así, así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Y haciendo dos manos hacia arriba Y alivias hay toro que arranca Que dice, que dice Bate que vale Chocolate Bate que vale Un tatuaje en la espalda Regra la minifalda A esa parte Y el toro Misteriosa Que ella bailaba Solo estaba mirando Desde que llegó Y de repente Su mirada En mis ojos Se clavó Sosteniendo La mirada Se acertó Y sin decir nada Me agarró Fuerte la cara Y a la pista me arrancó Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que habían tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa La serení como me llamo Quédate, quédate, quédate Y me interesa Pasando hacia arriba y arriba ese coro que arranca Que dice, que dice Soy una rubeña, un pera salvaje Baila a mi manera, como los primates Soy una rubeña, muy flotando el aire Y si me dan fuerza, ya no hay quien me pare Soy una rubeña, 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 rubeña Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorillas Como los gorillas Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas Como los gorillas Baila a tu cuerpo Alegría, alegría, Macarena ¡Hey, Macarena! ¡Ay! Baila tu puera pa' alegría Macarena, con tu cuerpo pa' dar a la ley de cosas buenas Baila tu puera pa' alegría Macarena, eh Macarena Yo dije que no conoce tu cariño de la noche para que con la canción más desea Y la baila, y la goza, y la canta Y se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja Y se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja Y se le jaja, se le jaja, se le jaja Y se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja Y se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja Y se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja Y se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja Y se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja Y se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja Y se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja, se le jaja Poderoso caballero es el buen dinero Un funcionario de la nación fue señalado por corrupción Un hombre serio, intelectual, ahora resulta controversial Hay 10 de las misiones, los de bien cegado, el camarón dentro de la tren Más quería y quería, y tenía el hombre en el mundo entero 7000 mujeres, todas por dinero Y la gente se le acercaba pa' quitarle la plata Porque el dinero tenía dinero De la sensación del momento El paso del modo macho Y los muchachos bailan Y los muchachos bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El gato volador El gato volador Hago con mi iguana Hago más mosquito Hago más pollito Hago más ballena Hago como vaca Pero ustedes lo que quieren es El gato volador 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 Sigue, sigue, sigue No pares Sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí Que yo soy un venao, soy un venao y que estoy amarrado Ay mujer, dime que haces un cuento por favor Que yo soy un venao, soy un venao y que sigo pegado Que cuando me agrupa al norte estaba lleno de chichones Por acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y que un tiempo a ti te dio andando en los callejones Por acaso esas jugadas son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao, que eso a mi me mortifica El venao, el venao, que no me voce en la esquina El venao, el venao, que eso a mi me mortifica El venao, el venao Así va, así va Trisex Hola, has venido sola o estás de pasadita Que rara tu ropa, yo creo que no merece por acá Que bellos, que bellos son tus senos Los miro y me enveneno Pero no hablas mi idioma, tú solo me dices Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Los libros están repletos La gente se apresta a trabajar Obreros, empleados, doctor, enfermera Y es tu capitán Van mirando su reloj Mientras el micro lucero Impulsa esos pistones llamados Perú Banco para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Banco para conquistarte Corazón para quererte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Estar en la universidad es una cosa de loco Estar en la universidad es una fiesta de moros Dos años en la universidad Dos años en la medicina Terminar limpiando una oficina Estar en la universidad es una cosa de loco Estar en la universidad es una fiesta de moros Las cosas no han salido mal Me rayo esta universidad Oh, 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 oh Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 oh Y ahora ya te reventaste Ay, 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 ay Vivo por Matalena, pero muero por Susana ¿Quién era, nena, nena, en el coche tu madre? ¿Quién era el coche de tu madre? ¿Dónde tú de mí te burlaste? Hazte, hazte, hazte ahora la estrecha El mejor gancho comercial, apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal, rozando la brutalidad Sexo, 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 sexo ¡Hey! ¿No se suponía que esto era una fiesta? ¡Otao tres! ¡Otao tres! ¡Otao tres! ¡Otao tres! Yadadambeu Yadadambeu Pensou que me enganou Yadadambeu Yadadambeu Ahora va a dar con tu Se dice que es la reina No reino de Bagdad Si el conde es el conde de Dios Se también va a dar que dar, que dar, que dar Tadadá, que dar con tu Se me promete que me daba su amor Tadadá, que dar con tu Se me promete que me daba su amor Otra o tres, otra o tres, otra o tres, otra o tres Esta noche bailaremos con el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita y meteando bien las pompas Todo el mundo está bailando, se ha creado una moda Si la mueves a este ritmo yo voy a besarte ahora Manos, manos arriba Manos, manos arriba Arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Quiero ver, son hombres Los de hombres son las pompas Una mano hasta arriba y la otra y una pompa Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres que se paran tienen que bailar así Möhem de la pompa Estascendor con las�ess Dreams Möhem de la pompa Möhem de la pompa Möhem de la pompa Ofre Mversion Para os de hombres Aparela, abarro, abarro, obre, para arriba, arriba, obre Para os de hombres Para o hombres Obre Más, Evidence Para trás, atrás, pra trás, atrás Para trás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Vou te pegar, essa é a nova sensação Prima do abertura, meu capitão E nessa festa vou dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, ponha a onda 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 Dança, dança na mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança, bate pro rosto Prepare o perreiro que a dançada vai começar 1, 2, 3, 4, 5 Mão menos levanta uma mão Mão menos levanta um pé Mão menos mirando seu corpo Peleando para ver como es Mal menos levanta una mano Mal menos levanta un pie Mal menos girando su cuerpo Peleando para ver como es Ella adora ese ritmo Él no sabe sambar Ella requebra, rebola, remexe Mola y suspenso separar Él no gosta de festa Él no tira, no da una viradilla No juega las manos para el ar Pega la cabeza, pega la putilla Pega la putilla y el tele Pega el quichillo, pega la cintura Pega la putilla y el tele Pega la cabeza, pega la putilla Pega el quichillo, pega la cintura Pega la putilla y el tele Mal menos levanta una mano Mal menos levanta un pie Mal menos girando su cuerpo Peleando para ver como es Mal menos levanta una mano Mal menos levanta un pie Mal menos girando su cuerpo Peleando para ver como es Yo ya abrí el carro, regulei el som Ya está todo preparado, ven que o gregue a voz Menina, fica a vontade, entre e faça a festa Me liga más tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga más tarde, tem balada, quero que te converse Na madrugada, dança, volar, até o sonar Gata, me liga más tarde, tem balada, quero que te converse Na madrugada, dança, volar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar, curtição E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Alcatraz 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 Gracias por ver el video.